Hola, ¿qué tal? Muy buen día. ¿Cómo te encuentras hoy? Ya es 17 de abril y por la gracia de Dios, hoy tenemos la oportunidad de escucharnos en una edición más de este, tu espacio de lecturas devocionales para adultos, Yo estoy contigo. Promesas bíblicas para vivir confiado. Y en esta mañana, es momento de reclamar en el nombre de Jesús una promesa más. Es por eso que, a nombre de todo el equipo de Evangelic, quiero extenderte una calurosa bienvenida, deseando que hoy dediques el tiempo suficiente para escuchar la voz de Dios, para relacionarte con Él. Ponla en primer lugar y verás cómo todo cambia. Es verdad, muchas veces seguiremos enfrentando dificultades, pero ya no lo haremos solos. Lo haremos con la certeza de que nuestro Padre está a nuestro lado. Y es con estas palabras que te pido que me acompañes a nuestra reflexión titulada «Él enderezará tus veredas». Proverbios capítulo 3, versículo 6 nos dice «Reconócelo en todos sus caminos, y Él enderezará tus veredas». Cuenta el pastor chileno, Rico Tiz, que mientras oficiaba en un funeral, una anciana le hizo una pregunta que no ha podido olvidar. «Rico, ¿sabes qué es el fracaso?» Como el pastor no logró responder, la señora emitió su propia respuesta. «El fracaso es tener éxito en las cosas que no importan». Ese episodio indujo al pastor Tiz a dar la siguiente definición de éxito. «El éxito es escuchar bien hecho de los únicos labios que importan». Esas definiciones no armonizan completamente con los esquemas que modelan nuestra civilización. Sin embargo, creo que sería difícil, sobre todo para un creyente, debatir lo dicho por el pastor Tiz y la anciana. Las escrituras aluden a seres humanos que tuvieron éxito, pero que fueron unos fracasados, y a gente que fracasó, pero tuvo éxito. ¿No resulta eso un poco paradójico? Veamos un ejemplo. Jacob se había propuesto obtener la primogenitura por las buenas o por las malas. ¿Lo logró? Por supuesto. Pero, ¿al conseguir lo que quería, fue exitoso? Claro que no, porque esa acción no armonizaba con la voluntad del Señor. Jacob fracasó al suponer que podía ser exitoso en la tierra, sin contar con la aprobación del cielo. Para Jesús, el verdadero éxito radica en estar presente cuando se pronuncien estas palabras. Bien, buen, siervo y fiel. ¿Sobre poco has sido fiel? Sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Desde la perspectiva celestial, la persona genuinamente exitosa es la que se empeña en que cada una de sus acciones terrenales se enfoquen en lo que es importante para Dios y en tratar de que, lo que hagamos, tenga una etiqueta divina que diga, ¡Bien hecho! Pablo le dijo al joven Timoteo, Procura con diligencia presentarte ante Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien las palabras de verdad. La aprobación divina ha de ser nuestra meta en todo lo que hagamos. El sabio Salomón declara, Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Es decir, ten presente al Señor en todo lo que hagas, como lo expresa la versión bíblica Dios habla hoy. A los que buscamos el éxito siguiendo los caminos torcidos de este mundo, el Señor nos ha prometido la mejor ruta si comenzamos a enfocarnos en lo que le importa al cielo. Si lo hacemos, muy pronto iremos el único bien hecho que importa, el que saldrá de los labios de nuestro Padre. Queridos amigos, hoy no busquemos la aprobación de este mundo, seamos fieles y leales a la Palabra de Dios. Ha llegado el momento de despedirnos y es por eso que te pido que te unas conmigo a esta oración. Querido Dios, ayúdanos a recordar, Padre, que lo único que importa es tu aprobación. Queremos serte fieles, pero te rogamos tu ayuda en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga. Hasta pronto.